Encontramos con el flamante campeón del americano Stuttgart aquí en San Isidro, en la séptima categoría. Hablamos de Alejandro Fusco, quien derrotó a Juan Martín Álvarez Castillo por 6-4 en la final. Bueno, Ale, felicitaciones antes que nada. Contanos cómo estuvo el torneo, che. Gracias, muchachas. No, muy bien el torneo, muy bien siempre. Lindo venir acá, jugar a Buenavista. Pasar un día a la Junta del Tenis. Mucha gente conocida. Y bueno, hace mucho que no jugaba. La verdad que no esperaba llegar a la final y bueno, menos ganar. Pero bueno, tuve cierta regularidad. Y lo pude ganar bien. Me tocaron privales buenos. Y también, bueno, felicitaciones a Martín. Fue finalista. Y bueno, lo pude ganar ahí 6-4 apretado. ¿Cuál fue el partido más difícil? ¿Fue la final o el partido con Alberto Giorgi? La final, pero el partido con Alberto también tuvo duro. Alberto jugó muy bien, me sorprendió. Nunca lo había visto jugar. Pero la final fue dura y además ya estábamos un poquito cansaditos. Pero lo pudimos cerrar por suerte porque después no sé qué pasó. Ale, ¿a quién se lo querés dedicar? ¿A quién le querés mandar saludos? No, no, en especial. Pero bueno, ya que estoy acá voy a mandarle un saludo especial a Tute Castaño. Y ahí tuvo un hotelista familiar. Así que lo mejor para él y cuatro mis manas doy. Bueno, felicitaciones. Ale. Bueno, gracias. Gracias.